¿Sabe usted qué es la portabilidad numérica? No, no. Más o menos. No. La portabilidad numérica es un derecho que permitirá a los usuarios cambiar de compañía telefónica y mantener el mismo número de línea fija o celular. Eso significa un precedente inédito en el mundo de las telecomunicaciones y que desde este día se aplicará en El Salvador. Esto comienza cuando en la Asamblea Legislativa se establece una reforma a la ley de telecomunicaciones que le da el derecho al usuario a la portabilidad numérica. La necesidad de que el usuario hiciera valer el derecho de elegir qué compañía de todas las que hay en el mercado sea la que más le convenza en términos de oferta, de precios o de servicios. Los usuarios interesados en cambiar de compañía deberán seguir estos tres pasos. En modalidad prepago, el usuario llega con su DUI, pero también llega con su aparato telefónico. Al llegar con su aparato telefónico, llena un formulario. Paso 2. El formulario contiene información personal del usuario y la autorización para el traslado de los datos del anterior operador al nuevo operador de telefonía. Paso 3. La compañía le entregará otro chip, otra tarjeta SIM. Sin embargo, la CIGET aclara que hay requisitos que se deben cumplir para aplicar a este derecho de portabilidad. Uno de los más importantes es finalizar el contrato vigente de su servicio de celular. Si el teléfono aparece en el listado de teléfonos, de números telefónicos, que han sido reportados por robo, por vinculados a actividades ilícitas, con sanciones penales, o que ha sido reportado que está en la lista de teléfonos vinculados a actividades de extorsión. Este derecho contempla además que el usuario pueda cambiar de compañía cada vez que lo considere necesario, siempre y cuando complete al menos 60 días. Ahora, ¿qué opina la gente de la portabilidad numérica? Si está aprobada, me parece interesante. Excelente, excelente. Me parece bien, está perfecto porque a veces uno decide cambiar de compañía, pero tener siempre el mismo número. La titular de la CIGET apuntó además otro de los beneficios de este nuevo derecho al usuario. Los salvadoreños podrán escuchar al inicio de la llamada un tono distintivo, antes del tono que ya se conoce para enlazar una llamada. Ese tono distintivo le indicará a usted, usuario, que usted está llamando a un teléfono que pertenece a otra red de telefonía. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Roberto Sánchez, Noticias Cuatro Visión.